Bueno, aquí tomando tetero, 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 aquí con el bebé. Siempre tienen que estar en desequilibración. A ver mi bebé. Estamos tomando teterito. Y este niño está haciendo la fila. Pues ya tomó tetero. Ya lista, ya se llenó. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue aquí? ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! Toma, bebé. ¡Eso! ¿Quién sigue aquí? ¿Quién sigue aquí?